¡Hola, buenas! Estamos ya, digamos, en la fase ya terminando de hacer el queso. Lo que estamos haciendo es dándole la vuelta y los vamos a salar. ¿Sal gorda? Sí, 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 sí. La sal natural es lo único que lleva nuestros quesos. ¿De dónde os viene esta profesión? Pues mira, mis abuelos ya se dedicaban a ello. Ellos tenían cabreros de toda la vida y aparte también hacían queso. Y bueno, desde entonces nosotros nos hemos criado ordeñando, como se ordeñaba antes de manera manual. ¿Y os va bien? Sí, llevamos cinco años y bueno, como todo, los principios son complicados y oye, no siempre sale todo perfecto, pero bueno, estamos contentas y vamos muy bien. Vamos a coger ahora mismo esta bandecita, nos lo llevamos a comerlo. ¿A dónde vamos? Pues mira, si quieres te presento a mi madre y lo probamos con ella. ¡Vamos, vamos! Te sigo. ¡Vamos para allá! El plazo de honor primero y yo detrás.